Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis amores, dependiendo de donde usted se encuentre mi nombre es Pamela Rodríguez y bienvenido una vez más a mi canal, vamos con la intro Como usted se puede dar cuenta señores, hoy, hoy, hoy yo le voy a grabar un nuevo vlog porque nos vamos de viaje para la romana y quiero que ustedes vayan conmigo tengo mucho que no le grabo contenido pero creo que esta es la ocasión bien, todo esto es ropa, ropa, mayormente con todos los pantalones tengo dos ticheos, dos blusitas porque uno no sabe que se va a poner esto es un conjunto, un vestidito, un pantalón largo y dos blusas, otro vestido, estos son los bikinis, estos son cinco aquí tengo una toalla porque siempre me gusta llevar mi toalla y con las que voy a dormir aquí tengo mi monedero, mi gafita, un gorrito por si acaso, me falta la gorra, las mascarillas no se pueden quedar porque llevo muchas dependiendo de la ropa, aquí tengo crema, protector, desodorante, hidratante, estos son protector solar y desodorante de jamón íntimo y esto es un aceite de bebé y el protector de la cara y un perfume aquí hay algunos accesorios, realmente yo no suelo usar mucho, estos son medicamentos, aquí están los mafillajes el cepillo porque como no va a llover por muchos días, entonces no me gusta mantenerme mucho el pelo mojado y hay días donde yo lo quiero tener seco, entonces seguimos por aquí, llevo estos tenis, como son blancos siempre pegan con todo los calizos para andar en la playa y unas chancletitas blancas para combinarla con los outfits y esto para la noche, y eso es todo, aunque faltan algunas cositas aquí ya está todo un pacallito, agregué algunas cosas como estas chancletas, un protector y un arito de luz porque uno sabe la foto que tengo que tirarse de noche y también agregué la ropa interior que no la había agregado y el cepillo, una razonadora, un shampoo y un coso de la cara y un jabón de cara y estos pañitos que son para desmaquillarse y para cualquier cosa y también agregué estas gorritas porque hace mucho sol entonces mi gente, ya mi maleta está lista, así que vamos a cerrarla ignore mi pajón porque yo no me he peinado este es mi outfit de viaje un chorrito y nada mi gente yo entonces me voy a desayunar señores, ya llegué a la cama están aquí, está pisando la maleta y nada señores así, están un pará, miren y aquí vamos a hacer el chequeo señores, vamos para las habitaciones ya, esto está lindísimo, qué divertidiste nos van a traer la maleta ahora y vamos a comer también porque tenemos un copito de hambre estamos aquí en la habitación me ayuda antes mi manager mi manager mi manager tiene que quitar la barra de arriba quedó King Tuskis me la quitan está bello esto está bello vamos vamos a hacer eso vamos para el baño señores, aquí estamos en el baño bueno señores, estoy generated shit Y ahora sí, vamos a comer. Vamos a hartarnos, mi amor, porque hay que secar los cuantos estos. Tenemos hambre, señores. Que los queden. Yo, como mañosa al fin, pedí pechuga empanizada, pechuga normal, pizza y papa. Y todo para donde me traigan la bebida. Señora, tú estás quitándonos la infina, mi amor, de que he comido frutas. Bueno, señora, nosotros vamos para la bech. Claro que sí, mamá vamos para la playa a tirarnos fotos, vamos a tirarnos fotos, mamá. Porque se sabe que las redes están. Señora, nosotros comemos ahora y literalmente ya yo tengo hambre. Ah, pero vamos a comer unos postecitos y unas bebidas a la quinta. Vamos a borracharnos. Para acá, a ver. Mamá, esta que está tan así que hace pegar los dientes. Los sangrijitos, güey. ¿Qué es lo que? ¿Para dónde acabamos? Parteteo. ¿Para dónde acabamos? Parteteo. ¿Para dónde acabamos? ¿Para qué acabamos? ¿Para qué acabamos? ¿Para qué acabamos? A ver qué haces. ¿Qué bonita? Buenos días, mi gente. Aquí vamos a desayunar. Vamos a ver qué tal está el desayuno. Es nuestro primer día desayunando aquí. ¿Y qué tú dices? Buen día. Bueno, estamos aquí haciendo desayunos. El desayuno de hoy es mangucito con waffles, queso y revoltillo. Y un yogurcito. Y el tuyo, lo mismo, pero con churros y bacon. Señores, estamos parando los cubiertos aquí porque nos llevaron todo, todo. ¿Todo? Claro. Señores, estamos aquí y ya nos vamos. Señores, nos da una vuelta. Una vueltita. Ayúden. Ayúden, nos da una vuelta. Ayúden, no, no. No, vamos, señores. Esta gente, estamos quedados. Estamos quedados. Ayúden. Ayúden. van a tener que beber los cuartos verdad que si va a un teteo porque si no me lo bebo los cuartos y bueno señora ya estamos aquí en la habitación vamos a comer ahora segundo día comiendo yo ayer no le grabé mucho porque se me olvidó me lavé la cabeza porque estaba en la playa entonces me sentía el pelo muy 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 salado o sea como muy duro y nada esta vaina me molesta pila porque miren yo soy alta entonces entonces mi gente vamos a ver que tiene esta gente de comida y ya vamos ahora me caiga la lucida porque me picaba la otra nosotros vamos a comer ahora vamos a ver que tiene el menú el menú de hoy es fabulosa amor porque claro podemos y no las merecen vean señores aquí hay un sal de pinta y no hay que ir no hay que ir no hay que ir al agua Bueno señores, ahora vamos a cenar Y hoy vamos para un restaurante diferente Creo que es de marisco Y estamos diva morning Para el nord Vamos para el nord Para el nord o para el sur ¿Por aquí? No, por la otra Es de mariscos y carne al día Así que vamos a ver que lo que yo surpí de los niños Yo espero que yo encuentre algo de comer Porque si no, no voy para otro Literal Señores, aquí vamos Yo estoy recetando de que es fin Yo no sé de comida de qué Yo pensé que era de marisco, pero no Bueno, aquí llegamos Está súper lindo, como se ve romántico Buenas noches Señores, miren que lindo está este árbol El árbol del amor Está súper lindo Para ti a veces fotos Señores, ya está de noche Pero nosotras nos fuimos Porque literalmente Ahí no hay nada que nosotras comamos Entonces ahora vamos para un restaurante Italiano Porque yo amo la pasta Y ok, no sabemos mucho Pero todos me están escuchando Y vamos para un restaurante de mariscos Pero está cerrado Entonces ahora vamos para el italiano O para el francés Pero fuimos a uno Que el norte No nos gustó nada de lo que hay Porque tú estupitas, amor Que somos bañosos No, vamos a la piscina ahora Señores, y vinimos al restaurante tradicional A ver qué tiene de comida Así que lo va a grabar el menú No, vamos a la piscina ahora No, vamos a la piscina ahora No, vamos a la piscina ahora Y esta es la comida de hoy, jamón, queso, papa, pasta y tomate. Y aquí de poste tenemos varias cosas, un tiramisu, alfajores, unas canastitas y manguito. Y aquí yo no sé qué es. Pechita de papa, pechuga gordon blue, mero en salsa, ensalada verde, ensalada de brócoli y ya. Y quesito. Señora, vamos a comer provecho. Señora, ustedes supieron que nosotros salimos para el restaurante italiano. Bueno, entramos aquí al tradicional a comer, al familiar y nos quedamos aquí comiendo. Y lo lindo del caso es que nosotros no nos reservamos en la puerta porque veníamos a ver el menú. Y no, estamos aquí, nos robamos una mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi gente! Aquí vamos otra vez a desayunarnos, segundo día, tercer día, verdad. Tercer día desayunándonos y vamos a ver qué tienen hoy. Yo espero que tengan cosas diferentes porque tenemos hoy. ¡Gracias! 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 Aguantando a la alta 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 literalmente estamos aquí estamos en el lobby porque terminamos de comer y estamos super falta y estamos aquí enveciendo en un ratico y se ha dormido con las alturas que se ve yo estoy aquí me preguntaron que se quiere algo de tomar el tipo me dijo que yo le dije que yo que da el crío yo no sé el nombre señores dice eso como un yun yun digo yo no un frío frío porque si una gente fina mi amor te salta de que es un frozen no un frío frío dame un frío frío claro que sí qué es eso y es mío un frío frío en el lente y no me mueven en el lente y no me mueven ahí vienen todas las aguas mira esa esa es Pamela la amiga de la famosa no esa es la influencer y esa es la prima de la influencer tú ves que te estoy dando tu payola también pero ven acá y tú no sabes ni dónde somos tú sabes claro que sí tú eres de moca la moca la gente dura la gente dura y ese es un amigo mío también no influencer pero es amigo mío también él es amigo de la influencer sí yo soy amigo de la influencer pero mira esa es ella maná pero mira esa es ella maná mi amigo mira 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 señor eso es filtro qué es lo que pasa qué es lo que pasa cuando yo me baño no eso cambia el flow mira esa es otra como ella ella no lo llevaron esta es tu la conocente Pamela la chueza y esa hola la frita de la influencer sí porque hay que darle a su compañera ella también está curándose conmigo ¿no te vas a seguir? ¿no te vas a seguir? no te vas a seguir no te vas a seguir no te vas a seguir tú vas a tener que pagarme el fin la de cuándo frita de promo ese está dando señora miren mi familia si me acepto con ella en el que suono ok señor yo no sé si estoy escuchando pero ahora yo dije que me voy a tirar por un tobogán y nada sabe no me quedo aquí dura entonces prefiero mejor ¿me gusta este? ¿nos atamamos? sí, pero ¿de mosca de dónde? de mosca de aquí ¿te casi no te sientes serenalina? no ¡ay, mi madre! ¡ay, mi madre! ¡ay, mi madre! bueno señores ya es nuestra última noche cenando aquí vamos a ver y tal vez hay algo diferente porque el primer día era mexicano y ayer era normal entonces vamos a ver qué hay señores yo yo cambié y a mí se me olvidó grabarles pero me antojé de un puzzle entonces vengo a buscarlo vamos a ver qué tiene el desayuno de hoy decidí variar y agregué churros y puré de papa y hice huevito normal queso mango y piña y ya terminó la linda ya porque se levantó temprano bueno señores ya hoy nos vamos vamos a entregar la habitación saludos di a dios por lo menos ya no vamos señores nada hasta aquí llegó el blog de hoy mami di a dios mami di a dios ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos señores hasta aquí llegó el video de hoy mami di a dios bye despídase mario di a dios mario 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 bro di a dios hola bye nada mi gente no olviden suscribirse y dale like al video bye ¡Suscríbete!